Una lupa, ya ¿No crees que desahogó y pasó? ¡Echo! ¡Aquí! ¡No va a comer para nadie, va! ¡Tengo que tener una aventura! ¡Es que yo! ¡Uno lo comprimiento, una aventura castigada por Dios! ¡Una vida y cosita ligado, el miedo se convierte en amor! ¡Somos Marino Angelo! ¡Mi esposa y yo! ¡Ustedes compartimos en la vida, tu vientre y mi amor! ¡La dama perfecta, todo, la vencer es mi expresión! ¡Somos el ingeniero! ¡Aquí yo! ¡Aquí yo! ¡Aquí yo! ¡Somos Juan para documir la vida, su luôn, una aventura castigada por Dios! ¡Aquí yo! ¡Por Dios, diciendo que no se despierta en su corazón! ¡Somos Marino Angelo! ¡Esplícame, muticidos! ¡Eso es tu mano en su corazón! ¡No sé, está, está, loco luchan por amor! ¡No sé, está, 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 está... ¡Es que nada, está, 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 está! ¡O, y se despierta en su corazón! ¡Eso es tu cosa y yo! ¡No somos los dos almas matices en lo que es el amor! ¡Mierda lo que es el amor! Este... estoy portemón Que venga, no No portaban No portaban No portaban Es una locura de la relación Es una locura de la relación No se romano No se rompió A solo ser el amor No venga que te explique Si sos un señor handle amor Tiene que vencer El Mario tiene que ser El Mario tiene que ser El Mario es su buen caballo Es su mujer No muere de ganar El Mario tiene que ser Dos tres Es un hijo lucha por amor Mi hijo lucha por amor Quizás su marido lo mantenga en su pasado Quizás su marido lo mantenga en su pasado No sé tanto que lucha por amor No No ¡Vale, hermanito! ¡No! ¿Qué me quieres decir, hermano? ¿Sí? ¡Sali con tu mujer! ¡Sali con tu mujer! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Me dijo que iba a hacer streaming! ¡Gentita, me dijo que iba a hacer streaming! ¡Gacha de su madre! El parador Jordan Valverde donó 75 besitos, gracias. ¡Gracias, jajancita, hermana! ¡Un saludo para todas esas people, hermanito lindo! Le mando un saludo, papi, ya tú sabes, todo el tomado con humor y con show, bebé lindo. ¡Porque el show es de lo que yo vivo, pelado! ¡Vamos, Tují! ¡Yo salí con la mujer del Black, pelado, y el Black no se enoja! ¡Amar es compartir! ¡Compartir es divino! ¡Pelao! Nada, hermanita, pero ya se, pues, que los dos se han encontrado en la misma fiesta que iba a ir yo también, hombre. Pero yo no fui pejiente porque prendí streaming, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que el sábado prendí streaming? ¡O sea, los culpables son ustedes, pegramputas! Desde hoy día ya no sale el maquita, el humilde. El maquita que trata de no lastimar. Maquita Miking, un saludito a mi novia Claudia, quien fue la primera y única mujer que me metió el dedo en el Anastasio Y me enseñó lo que es el verdadero placer, cara sudando, cara sudando, cara sudando, cara sudando... Me metían en el de las portas, me había pasado a ver esa época, camping... Me había pasado a ver esa época, empeñando... Miseriz, ya pasada, ingresa, con preparando, caras sudando, caras sudando, cara sudando, caras sudando, caras... Es así, hermanita. exercises, hermanita. Es así, pelado. ¡Es así! ởing Peo no debes sentir who can come my hermanita, lindo! El parador You ca, pelado. Ready You ca. se va a quitar el desgraciado el oscuro